Porque el Estado, los políticos que dirigen el gobierno, el Estado, no son confiables a través de la historia de su acción. Y claro está que decían que no se puede aplicar el 30% porque los ricos de este país, los industriales de este país, ven ese dinero en función de ellos, de cómo diablos ellos pueden beneficiarse. Y por eso plantean la teoría que devolverse a los obreros es una herejía, es un problema grave. Y yo siempre le he dicho que yo, igual que ellos, estoy de acuerdo con que no se le devuelve lo personal a Ramosito Pérez, a Manolo Bonilla, a Rafael Tejada, sino que sea a través de proyectos que pueden ser hasta de salud. Usted se pasó de la cantidad que el seguro médico le cubre, de su fondo de pensiones, le vamos a cubrir la otra parte. Idea de esa naturaleza. Ahora, si esos bonos que el gobierno le va a tomar prestado, le tomó prestado, y me imagino que se hace mucho, del fondo de pensiones, de la ley 8710, si se va a usar honestamente y se va a devolver con los intereses, la idea es genial, fenomenal, pero quién diablo confía en que estos maleantes, en sus 20 años que tiene el PLD en el poder, lo que ha demostrado, que ha construido una clase social, económicamente, tan poderosa, que pueden, a nivel de número, entrar en competencia, con los ricos de antes, con los corripios, los bonetis, los almenteros, los rugal, los bermudes, o sea que se han hecho de tanto capital que pueden entrar en competencia, y ya esos ricos de antes, le tienen miedo a los ricos nuevos. A esos ricos nuevos de ahora, los ricos tradicionales, le tienen miedo, y hay que hacer alianza con ellos. Porque el rico de ahora, si tiene que asociarse, ligarse al narcotráfico, no lo ve como una maldad. Usted sabe cómo lo ve el rico, las relaciones económicas con el narcotráfico. Nada, que son los socios, los compañeritos de la clase, de la misma clase. Ahora, si nosotros los de abajo, los tirapeos, tenemos algún tipo de relación con el narcotráfico, nosotros somos intermediarios de las drogas. No, ellos son intermediarios de los cuartos. Así que está hecho esto. Esta estructura está hecha para que los ricos, cuando se ligan al narcotráfico, no lo ven como un hecho antisocial. Lo ven como un hecho natural de que se están ligando a un capital que está circulando. Si somos nosotros, los tirapeos de abajo, que tenemos algún tipo de contacto con un narcotraficante, es porque le estamos ayudando al negocio ya directo de la droga. Esa es la gran diferencia. Hay un señor, apellido Martínez, que está saliendo de las redes. Un señor que ha vendido la imagen, que fue policía, que fue de la CIA, que fue Milvain. Un señor ya, hasta tiene un físico que parece un hombre muy serio. Y él dice que en el PRM, que en el PRM él tiene los nombres y que lo va a decir. De 37 narcotraficantes que apoyan al partido de Luisa Binader. Si él dice eso y se queda ahí, está diciendo la peor de la mentira en el sentido que decía Halle Herman. que una mentira media es peor que la mentira completa. Él, si realmente quiere abrazar la verdad, como él dice que es un defensor de la verdad, dígale que todos los partidos tienen narcotraficantes. Hasta Guillermo Moreno tiene narcotraficantes. Que se vende la imagen o creció vendiendo la imagen. Que él olía el socialismo. Hasta Guillermo Moreno tiene narcotraficantes. Si tú dices que los partidos, X partidos, tienen prostitutas como candidatas. Tú no estás diciendo la verdad. Tú tienes que decir que todos los partidos tienen vagabunda. Vagabunda. Pero todos los partidos. Como seguidores del partido y como candidatos de los partidos, hay vagabunda. Pero en todos. Este señor decir que solamente en el PRM, él tiene los nombres de 37. Eso es una mentira, Amelia. Porque entonces dejen entrever que aquellos no tienen ninguno. Mentira. Los otros tienen narcotraficantes también. O ex narcotraficantes. Recuérdense que Leónel salía retratado con Arturo del Tiempo. Y el jefe de la policía, el rompepate, el asesino, Guillermo Muzmán Fermín. Ese jugaba tenis con el hijo de Arturo del Tiempo, con el tiempito. Eso era un orgullo salir retratado con el hijo de Arturo del Tiempo, el tiempito que jugaba Guillermo, el jefe de la policía. O sea, que no me venga a hablar de numeritos. Que hasta la izquierda es lo que queda. Hay muchos de esos muchachones que reciben sus regalitos del narcotrafico. O sea, que esa vaina yo no la sé, pero que no me venga a hablar. Este señor que se trata del PRM. No, 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 no. Esto está suso. Por eso es que yo no voto. Por eso yo no voy a las elecciones porque no voy primero. Ni le voy a hacer el juego al discurso histórico. De vamos a las elecciones a votar por el menos malo. Hay que salir de esto desgraciado. No, no, ese juego no me lo hagan. Si usted me dice, yo votaría más fácil. Si usted me dice, vamos a salir de esto desgraciado. Y vamos a votar por los otros desgraciados. Porque nosotros, este pueblo, por ignorancia somos unos desgraciados también. Así sí me gusta. Es una interpretación que puede llegar a tu cuestionarte. Y preguntarte, por lo menos, ¿qué hay que hacer? Eso es todo. Y la respuesta la podemos encontrar en el libro de Lenin. Lenin. El timonero de la revolución rusa. El hombre que aportó y escribió varios libros. Y entre ese, entre esos libros, hay uno que se llama, ¿qué hacer? El qué hacer. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué hacer? Por lo pronto, faltan 22 días. No voten. Que le echen la culpa al coronavirus. A lo que sea. Pero si usted no vota, le dice a todos esos sinvergüenzas. Bueno, señores. La gente está dejando de creer en nosotros. Vamos a dar un giro a mi conducta. A mi forma de vender la imagen. De lo que es un político. Vamos a dar un giro. Vamos a dar un giro. Mire el trabajo grande que tenemos ahora. El trabajo grande. La pandemia. No ha bajado como se desea. Se ha logrado. Se ha logrado algo. Se ha logrado. Pero lo que se desea, la pandemia no ha bajado. Por un problema de disciplina. Porque todavía a esta altura no se ha descubierto la vacuna. Y esto, como dicen los japoneses. Si no aparece la vacuna, no hay juego. Y hasta que no aparezca la vacuna. Que no me inventen que la sale, el carbonato, la otra, etcétera, etcétera. Es que no han encontrado para que le digan al mundo. Vengan aquí locurados. Esto es así, esto es así, esto es así. No. Entonces. La única cosa que nos queda es la disciplina. Pero que los políticos no han hecho inversiones. Desde la independencia hace 176 años. Y no me voy a cansar de repetir esa frase. No me voy a cansar 176 años. Que los políticos no han aportado en nada a que este pueblo se eduque. Y que ahora mismo tú puedas utilizar el método disciplinario para someterlo. Llámese dictadura lo que usted quiera. Pero es someterlo para que el daño no se dé. Que en China se le hizo paz y fue cada una dictadura. Bueno, pues entonces aplauso a la dictadura. Que en Cuba aplican la dictadura. Bueno, pues aplauso a la dictadura. Que Venezuela es más grande que nosotros. Y tiene el número por debajo. Porque aplica la dictadura de Maduro. Bueno, pues entonces vamos a revisar la dictadura. Que a un niño cuando le ponen una inyección le duele la nalguita. Bueno, pues vamos. Si eso es locura. Vamos a ponerle al niño aunque le duela. Aunque grite. Vamos a ponerle la vacuna. Si a este pueblo la vacuna del coronavirus va a doler muchísimo. Pero locura. Vamos a ponérsela. Entonces la dictadura está resolviendo los problemas sociales mejor. Que esta democracia inservible. Esta cosa llamada democracia. Esta cosa llamada democracia. Bueno, pues entonces vamos. Vamos a utilizar la dictadura. Porque la democracia realmente. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? A que yo puedo hablar por televisión babosada. Como dijo alguien. Eso es de democracia. Eso es que no me hacen caso. Que es diferente. ¿Por qué no me hacen caso? Porque yo puedo decir cosas. Pero no tengo un partido de izquierda. Que pueda organizar hasta comando clandestino. ¿Qué paso yo a hacer? Realmente yo coincido con el amigo aquel. Una conducta babosa. Que tú actúe acorde a tu fe. Para ayudar a que toda la humanidad se vaya para el cielo.